Queremos viajar, queremos viajar, queremos viajar. Queremos viajar, queremos viajar, queremos viajar. Queremos viajar, queremos viajar, queremos viajar. Ya tengo como unas siete horas. Esperemos aquí a ver si hay algo y nada más. No han dicho nada más que decir que nos van a dar resolución o nada. Claro, fiesta navideña y por el tiempo que no había visto a mi familia. Y es daño de al gobierno, el gobierno tiene todo que ver aquí. Él es el que tiene que solucionar o mandar, alquilar, lo que sea, porque ellos es el que mete mano y tendrán que solucionar algo. Que va a solucionar fomento, que vamos a esperar a algo. Pero, ¿qué te digo? El gobierno, nuestra embajada no se mueve para nada. Son usuarios de la izquierda. Que nos van a llevar a Lima, nos van a dejar ahí votados y ya nos van a roger. Eso sí, ya te lo he hecho. Lo mismo que se dio a ir a Madrid, lo mismo. Lo mismo va a hacer. Y esto, no hay cuándo acabar. Lo que ibas a gastar los pocos, lo que ibas a gastar en Perú con los tuyos, tienes que limitarte para pagar tu billete de regreso. Y al gobierno de Ana García, jalándose las pelotas porque no hace nada por su compañero. ¡Mános arriba! ¡Eso es un atraco! 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 Mira, sí, y además mencionas Air Madrid. Yo creo que el fantasma de Madrid está sobrevolando. Por eso es que ahora, de alguna manera, tenemos que haber aprendido un poco esa lección. Y estamos en este momento como Cenami, ahora que ya existe la Cenami. Cuando hubo Air Madrid no había la Cenami, pero hoy que existe ya la Cenami, lo que estamos haciendo es un operativo, en primer lugar, para paliar el punto de vista humanitario. Y hay gente que está más de un día aquí esperando, porque se han juntado los vuelos del día de ayer, lunes, y del día de hoy, que ya son casi 150 ecuatorianos, estamos dando primero una ayuda humanitaria. En segundo lugar, estamos nosotros con el formato que está utilizando el Ministerio de Fomento para recabar la información de manera ordenada y transmitir esto a la base de datos de fomento de una manera ordenada, asegurándonos que todos los ecuatorianos tienen todos los datos para que puedan entrar dentro de lo que es la priorización para viajar o también que les pueda servir para reclamaciones presentes o futuras. Y en tercer lugar, estamos viendo que hay familias con niños y también en este caso, para que no tengan que pasar la noche y si no viven aquí en Madrid, también darles cobertura para que estos niños no tengan que pasar una noche más aquí en Barajas. Bueno, nosotros siempre partimos de una política, y en este caso de emergencia, obviamente, nuestras autoridades, tanto el presidente, tanto Presidencia como la ministra, están al tanto y obviamente nosotros somos el órgano, no operativo, que para eso estamos aquí en España, para poder operativizar estas disposiciones. Pero también decirte que ahora lo que más nos interesa es saber que estas personas tengan por lo menos una información transparente, porque esta información es la que les permitirá hacer cualquier tipo de planes.